...puesta en escena, música de los mojarras, un homenaje a Fernando Belagón de Terri, un discurso dirigido a atacar la candidatura de Keiko Fujimori. Así se presentó Alfredo Barnaché durante el mítico que encabezó en el campo de Marte, donde se mostró confiado en pasar a la segunda vuelta. No va a ser un gobierno al servicio de las grandes empresas, sino al servicio de los ciudadanos de a pie. Esta es la gran diferencia con Keiko Fujimori. El candidato de la Sopopular, que tras la exclusión de Julio Guzmán y César Acuña, ya figura en el tercer lugar de las encuestas, volvió a plantear la renegociación de los contratos del gas. Sabiendo que me enfrentaba a grandes intereses, y a grandes intereses que compra la opinión pública, que compra comentaristas, que compra opinólogos, yo dije, vamos a renegociar el contrato del gas. Cuando esperábamos sus declaraciones, un gran condigente de seguridad cerró el paso de los periodistas. Y después, el propio Barnaché se negó a responder preguntas y críticas, como la del subhumorismo que acusaron a sus hipotizantes de haber atacado a su candidata en Cusco. ¡Gracias!